Quizás hablar del primer día de clase tiene mucho más que ver con esas ansias que teníamos todos por llegar a ingresar en una escuela que tenía cupo. Y un cupo muy pequeñito porque solamente podían ingresar 60 estudiantes. Y las inscripciones ya eran masivas, había 500, 600. ¿Por qué éramos más? Porque también habían comenzado a llegar los compañeros que habían sido echados de la escuela o que el tercer cuerpo no les había admitido cursar. Y entonces apreciamos como distintas clases de estudiantes. Los que acabamos de ingresar y estábamos por primera vez cursando esta carrera. Los que ya habían cursado gran parte de la carrera y la tenían que empezar de cero. Porque no nos olvidemos que la carrera se cierra y se reabre con el plan 78. Y entonces marchar con un número tan importante de cientos y cientos de estudiantes en la calle no era algo habitual. Ni era algo que estaba dado en el ámbito de las aulas. Entonces atrevernos a organizarnos, a participar en los centros de estudiantes, en la Federación Universitaria de Córdoba. Y una de las primeras marchas estuvo relacionada con la detención de Menéndez. Y también nuestras marchas tenían mucho que ver con una frase que estaba instalada que era ingreso irrestricto a un solo grito. Porque claro, todos nosotros veníamos de haber hecho un ingreso restrictivo, que nos había afectado mucho, porque nos habían quedado compañeros que tenían que estar. Y ese mecanismo de evaluación y de cupo no nos parecía para una carrera como la nuestra ni para ninguna otra carrera. Gracias. 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 Gracias.